Bueno, ahora nos encontramos con Juan. Juan es de Argentina. Por favor, Juan, ¿a qué te dedicas? Soy empleado de allá en una empresa. ¿Cuántos años tienes? 33 años. ¿Cómo es que te imaginas a un gamer? Físicamente, género... ¿Cómo me lo imagino? Literalmente, porque no conozco ningún gamer, pero me lo imagino hombre, me lo imagino de 30 y largos años. Sí, básicamente hombre y 35 años. ¿Complexión, su forma de vestir? Su forma de vestir me lo imagino... Y me lo imagino más bien moderno, pero grandote el cuerpo. Un cuerpo grande, con ropa olgada. Sí, algo así. Me gustaría ir viendo cómo queda. Sí, gracias. ¿El cabello cómo lo tendría? El cabello más bien corto. ¿Corto? Sí. Y con algo de barba, un poco de estrolija. De una persona que está muchas horas delante de su consola de videojuegos. ¿Tipo de ojos? Tipo de ojos más bien redondos. Y de facciones más bien redondas. ¿Redondas? Sí. ¿Un tipo regordete? Sí. ¿Tal vez? Tal vez. Tal vez. Ok. ¿Qué barba muy larga? No, no. Barba desprolija. Barba... Los cantitos. Sí, sí. Crecida sin forma. ¿Cómo sale? Ok. De un par de días. Ok. ¿Algún gorro, gorra, algo por el estilo? No me lo imagino. No, no. Sin gorra, no. Una persona del living de su casa. Ok. ¿Qué tipo de control manejaría? Y... Sí, tipo de consola, ¿no? Los... Los joystick. ¿Cómo se llaman? No sé cómo se llaman. ¿Joystick como de computadora? Sí. ¿O tipo de Playstation? Bueno, también. Sí, así. Ok. Completamente compenetrado, ¿no? Sí, sí, claro. Ok. Esto me delata, ¿no? Es un gamer de los años 80, ¿no? Jugando con el Shade. ¿Qué tipo de playera? ¿Algo en específico? ¿Playera? ¿Qué es una playera? Ah, una remera. ¿Una remera? No, una remera negra. Remera negra, de manga, larga, amplia, holgada. Amplia. Ok. Estoy muy preocupado por... No, no. ...cómo se ve. Morocho. Oscuro. Oscuro. Te lo juro. Ok. Muy bien. Perfecto. Creo que este va a ser el más... Chubby, cortito, ¿no? Pensaba que iba a ser ese. ¿Está bien? Perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Juan, ¿por qué te imaginaste a un gamer hombre y no a una mujer? ¿Qué pregunta? Y no sé por qué no tiene ninguna explicación. Debe ser un prejuicio, un estereotipo. Por ahí los estereotipos muy marcados. No conozco ningún gamer. Ni hombre ni mujer. Pero si me lo imagino, me lo imagino. Hombre. Pero sí, estereotipo, ¿no? Y así era, ¿cómo te lo imaginabas? Está muy bien. Sí, sí, perfectamente. Sí, un gamer ochentoso. Me gusta, a mí. Sí, claro. Me gusta, claro. Me gusta, claro.